La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Agricultura Municipal y Ambiente, sembraron varios árboles en la Avenida Juan Farfán del municipio capital. Sí, hoy, pues con conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, estamos arbolizando, ornamentando la Avenida Juan Farfán, sembrando 50 árboles, especie de flor amarillo y apamate, con todas las condiciones para proteger el suelo, con el ánimo de embellecer esta avenida. En función de nuestro alcalde, vamos a proceder con esta avenida y sucesivamente vendrán otros lugares del municipio de Arauca para hacerles arbolización por parte del municipio de Arauca. El Secretario de Agricultura y Ambiente del municipio de Arauca, Cristian Anabe, dio a conocer los otros lugares donde se sembrarán más árboles durante los próximos días. Sí, como le digo, están los diferentes parques del municipio, entre ellos la recuperación del parque ecológico a un costado de la Fundación Alcarabán, riberas de la Laguna Piquetierra y riberas del Caño del Pozo de las Babas. Los árboles que se sembraron en la doble calzada de Juan Farfán será apadrinado por la Brigada 18 del Cuerpo de Bomberos del municipio de Arauca. Estos árboles van a ser apadrinados por el Ejército Nacional y la Policía de Carabineros, de igualmente bomberos en la medida del agua para poder cuidarlos que den un mejor desarrollo, un buen desarrollo para el municipio. Los árboles fueron sembrados en las horas de la tarde por el equipo de la Secretaría de Agricultura y Ambiente Municipal, el Ejército y la Policía Nacional.